Muy buenas, bienvenidos a Soy Bina en moto. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también, sobre todo, por las 832 suscripciones que a día de ayer había en el canal. Se agradece mucho el seguimiento y el apoyo porque así dan ganas realmente de seguir haciendo los vídeos y explicar las cosas que están pasando. Bueno, ¿qué tenemos hoy entre manos? Hoy tenemos la presentación de la Nord, bueno, presentación ya se hizo, pero esta es la primera ruta un poco seria con la Nord 901. ¿Vale? Como sabéis es la moto que he escogido para dar la vuelta al mundo y, bueno, pues subimos a Alpinegra, hicimos una ruta de un par de días durmiendo cerca de Thor y el segundo día subimos a Alpinegra. Bueno, os voy a mostrar un poquito. Antes que nada también os voy a decir, antes que nada también os quiero decir que, bueno, el sonido es un poco deficiente. Estoy buscando la forma de hacerlo mejor. Al principio se me oía poco, ahora se me oye demasiado. No aquí, en esta grabación aquí el sonido así lo tengo controlado, pero con el casco en la moto es más difícil y estoy todavía investigando cómo mejorarlo. Entonces, tenerlo en cuenta que para el futuro espero tener mejor sonido siempre. Y bueno, os voy a enseñar esto. Primera salida un poco seria para esta Norden 901. Ustia, el abismo aquí. Bueno, no sé si me están esperando. Porque he parado un rato aquí a poner las cámaras y les he cortado el ritmo. Bueno, me lo he cortado a mí mismo. Esto hay mucha piedra aquí. Esto es chulísimo. Y al mismo tiempo que es chulísimo, también... Está un poco de miedo, ¿eh? Venir por aquí. Bueno. Vamos para adelante. Wow, qué roca más guapa. Bueno, corbita. Corbita. Estoy un poco cansado. Le llevamos todo el día. Hemos echado muchos kilómetros. Otra cosa, también lo dije en el último vídeo, despedida de la Dominator 650. Empiezo ahora la etapa cero del Gran Viaje. Una etapa de prácticas, una etapa de entrenamiento. Quería dar la vuelta a España y a Portugal durante un mes aproximadamente. Y empiezo pasado mañana. Hoy es miércoles. Espero colgar este vídeo ahora en un rato. A lo mejor lo sinupeo, lo colgaré mañana. Pero que sepáis que en este momento, que quizá algunos y algunas estáis viendo este vídeo, yo ya estoy con la moto rodando, haciendo la transplinaica para empezar. Entonces, bueno, vamos allá. Me voy a ir explicando un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Qué chulo, eh! No sé dónde están estos, no los veo. ¿Dónde está el chico? Hostia, qué piedra aquí en medio Hostia ¿Cómo suenan los pedrolos? Que están dando En el cubre cárter Este cubre cárter que le he puesto, por cierto Que es el extra grueso De Usbarna Es el oficial, digamos El original Mi idea en principio es no poner defensas debajo Bajas Pero, sí que He puesto un cubre cárter Bastante de la hostia Vamos a hacer aquí otra corbita Tengo que aprender a aprovechar los peraltes De las curvas Eso todavía no empezaba a hacerlo De hecho ahora Es como quedaba un paso atrás Porque con mi Dominator ya tenía un nivel interesante Pasamos al colega Tiene un nivel que empezaba a ser interesante Y ahora al cambiar de moto He hecho como un pasito para atrás Pero bueno, supongo que Es un pasito para atrás Para luego hacer unos cuantos para adelante Como en todo Estoy cansado, me lo noto Ya no piloto igual de bien O piloto peor Más bien dicho Olé Mirad lo que da aquí Las vacas Crean mucha inseguridad porque se asustan mucho Y en el último momento cambian de dirección Quizá también es que le he asustado yo Cuando le gasa ahora al final No tenía que haber dado ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es del parque de Aguastorta Es del parque de Aguastorta Aquí es donde esta moto va mejor La verdad es que va bien en todas partes Pero en pista rápida Así un poquito limpio Pues Hostia, se disfruta mucho más He ajustado el pre ¿Cómo se le llama? Pre-tensor La precarga Del muelle trasero Porque he hecho tope Esta mañana he hecho tope unas cuantas veces O en algún saltito que he hecho Y ahora ya he vuelto a saltar Y ya no hago tope Pero igualmente voy muy al límite Porque He visto que la suspensión delantera Ha llegado casi al final No he hecho tope Pero me han faltado creo que un par de centímetros Y eso que la tengo ajustada en modo sport Así que bueno Yo creo que tendré que hacer Algún ajuste a la amortiguación Para que funcione mejor en off-road Carretera funciona maravillosa O sea, la carretera Es súper cómoda Pero yo creo que vaya un poco mejor en off-road La noto que se hunde un poco La noto Ahora entiendo cuando La gente habla de De que la moto se sostenga Que no se hunda Ahora lo entiendo Yo tengo los amortiguadores blandos A pesar de haber ajustado la orquilla delantera Es cierto también que la orquilla trasera Solo he ajustado la precarga Nada más Y tiene otro ajuste Que cuando tenga tiempo Quizá más tarde Le voy a mirar Noto unos sonidos abajo Como de cosas que chocan Que se mueven Algunas son piedras Con el cubre cárter Y otras no sé qué son ¿Qué son los ruidos? Tendré que poner una cámara Grabando la parte baja de la moto Con el sonido Para detectar Qué es Qué es lo que está Provocando esto No te estoy cansado Porque ya no uso las piernas Qué gustazo ir por aquí De verdad Aquí es donde va bien esta moto Incluso con estas suspensiones Cuando está camino más roto Ahí Es donde se sufre más Pero así Madre mía Esto va de lujo Venga Uy, lo que piedra Joliga Ha sonado Mal hasta en el pie y todo La piedra ¿Lo habéis oído? Bueno, esto Esto ahora sí que Aquí te pegas un resbalón mal dado Y te vas para abajo Cagando hostias Vamos a ir tranquilos Wow, qué bonito Qué bonito Por favor Esto es maravilloso O sea No sabía Que iba a ver esto Me encanta no tener ni idea De dónde voy Es maravilloso Es fantástico Me ha pasado muchas veces Hay algunas anécdotas Que quizá alguien que vea este canal Recordará Esto es súper bueno Estoy flipando Me gustaría mirar más Pero no puede Pero no puede Por suerte se está grabando Esa es la cosa un poco Todas salidas que he hecho He tenido poco tiempo de mirar Pues no vas para ver No vas para disfrutar de los paisajes Pero si no tienes tiempo de mirar ¿Para qué vas? ¿No? Podrías decir Y tendrías toda razón Tendría ahí Autonomía de esta moto Gasta poquísimo Estoy flipando No sé cuántos kilómetros llevo hechos ya Pero el último depósito Que ha sido el primero He hecho casi 400 kilómetros de verdad Bueno Vamos aprendiendo No hay que asustarlas Ellas ya se apartan Creo que he subido el ritmo O él lo O O Jorge lo ha Lo ha bajado Porque Normalmente va bastante más rápido que nosotros Nos va a caer el pulpo Nos está cayendo ya Lo bueno de esto es que Se va a acabar el pulpo Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video